Libros que llegarán muy lejos. Este es el título de la campaña en la que Correos está inmerso desde el pasado mes de febrero. Una iniciativa que se ha hecho de manera conjunta con la Fundación Soñar Despiertos y con la colección de libros infantiles llamados Bad Pat. Es un libro que los críos cuando compran ese tipo de libros, la idea es que una vez que lo leen, viene un sobre donde ellos depositan el libro y lo entregan en una oficina de correos para ayudárselo a niños porque están necesitados y para que puedan ellos leer y fomentar la lectura y fomentar también el espíritu solidario de los niños. Por eso estos ejemplares pueden viajar de las manos de un niño a otro. Pueden adquirirse en la librería Ojiblanca de Toledo y en la de Páginas y Librería Miguel Hernández de Talavera de la Reina. Una vez leído el libro, solo hay que entregarlo en la oficina de correos dentro de este sobre. Pero esta no es la única iniciativa solidaria de la empresa postal. Pero correos también coge todos libros infantiles que la gente quiera donar. Se ha hecho, por ejemplo, aquí en la provincia hay un grupo solidario formado por 12 personas que se espera que se amplíe para fomentar todo tipo de causas de este tipo. Dentro de poco va a haber recogido alimentos, con lo cual se van a fomentar este tipo de causas. El 2 de abril se celebrará el acto de entrega de los libros a la Fundación coincidiendo con el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil.